Gentlemenys vamonos con otro top 5 y el dia de hoy es de fragancias acuaticas asi que no te vayas continuamos Gentlemenys como estan? primero que nada dejenme decirles que la condicion indispensable para que estas 5 fragancias pudieran estar en este top es que tuvieran entre sus notas independientemente si en la base o en las notas medias o en donde fuera tuviera notas acuaticas o marinas tambien se que hay muchisimas mas fragancias acuaticas que se que para la apreciacion de muchos de ustedes son mucho mejor que las que les voy a presentar pero lo dejo bien claro y desde un principio le digo que todas son de mi coleccion y que las he usado alguna vez en el tiempo durante todo el tiempo que las he tenido y se que algunas o muchas de las que ustedes me pueden sugerir o mencionar no las tengo o no las conozco asi que no puedo hablar de ellas ni opinar asi que sientense, relajense y disfrutenlas, acompáñenme numero 1 de una de las marcas que mas me encantan que es Job, traigo para ustedes un flanker de esta que es la original Job Home de 1989 y esta se llama Job Home Sport con notas de menta acuaticas, flor de naranjo, bergamota, sal marina, jengibre, tonka y cuero esta fragancia wow me encanta el combo menta, jengibre, notas acuaticas y cuero que le dan a esta fragancia un aroma no tan comun ni genérico con algo en el fondo del dna de esta la original Job Home la de 1989 Job Home Sport es ideal para días cálidos, días veraniegos, días muy muy cálidos en oficina o en exteriores y te vas a sorprender con la potencia, proyección y duración que tiene esta fragancia de Job Home Sport te vas a sorprender con la cantidad de cumplidos que te da esta fragancia y ya que andas de sorpresas también te vas a sorprender con el precio que tiene para lo bien que se desempeña en el número 1 esta fue Job Home Sport en el número 2 traigo para ustedes un flanker más de esta original de Bulgari Aqua es del año 2017 y se llama Bulgari Aqua Atlantique compuesta por notas de ambergris, notas acuáticas, notas marinas que no es lo mismo cítrico, resina de Benjui, maderas, vetiver y patchouli de vez en cuando salen al mercado flankers que son completamente diferentes y enormemente mejores que la fragancia original y Aqua Atlantique es ese flanker abre con una gran explosión de ambergris te recuerda a Dior Savage o a Versace Dylan Blue pero cuando la fragancia se tranquiliza su tonalidad se vuelve muchísimo más playera, acuática, salada pero más que una playita, esta huele como a un océano profundo tiene una profundidad que otras fragancias acuáticas no tienen también las notas cítricas se fusionan muy bien con las notas acuáticas en esta fragancia para mí sin duda que esta es una de las mejores de esta línea de Aqua pero aún así no le gana a mi amada Aqua Amara duración de fácil las 8 horas y con una proyección de aproximadamente 4 horas una fragancia que te va a recordar esa diversión playera de vacaciones veraniegas que en un par de meses ya estarán por aquí así que en el número 2 es esta de Bulgari esta es Bulgari Aqua Atlantique número 3, en el número 3 traigo para ustedes una de Hugo Boss y es esta que se llama, por aquí está Hugo Boss Element no confundir con una que se llama Hugo Boss Elements esta es simplemente Element y si, con notas acuáticas, cítricas, jengibre, cedro, cilantro y almizcle esta es una fragancia de Hugo Boss no muy comentada, al menos en mi opinión y siendo una fragancia del año 2009 se me hace una fragancia muy olvidada pero eso no quiere decir que no sea una buena fragancia acuática una fragancia que sorprende por su aroma fresco o ligero muy natural, con un toque de dulzura en su proyección Element es un nombre muy bien elegido para esta fragancia una belleza tan subestimada tiene los elementos de aire, agua y tierra con una mezcla que a medida que va secando se torna todavía más suave y aparece una dulzura casi casi floral muy natural, muy bien mezclada que la hace oler refrescante y moderna aunque ya tenga 10 años de antigüedad se pudiera decir que Hugo Boss Element es aromaterapia en una botella muy calmante, muy relajante y muy fresca con una duración y proyección arriba del promedio excelente para una fragancia bastante acuática así que en el número 3 de Hugo Boss Hugo Boss Element y en el número 4 traigo para ustedes de Nautica esta que se llama Nautica Aqua Rush y por aquí en el canal tengo un video en el cual hablo más a detalle de esta fragancia así que si no la han visto por aquí abajo les voy a poner el link para que lo chequen en una oportunidad que tengan con notas marinas, yuzu, menta, hojas de violeta maderas, ambar, almizcle y cilantro esta fragancia de Nautica Aqua Rush es una opción más que es una muy buena fragancia acuática que es muy barata pero que funciona muy bien con unos tiempos de proyección y duración arriba del promedio tiene una muy buena apertura fresca acuática mentolada y un cierre inclinándose más hacia el lado de lo amaderado excelente opción playera, veraniega, de oficina muy fácil de usar y muy fácil de que las personas a tu alrededor la amen y con este aroma las personas también te van a querer tener muy cerca de ellas en mi opinión son los mejores 15, 20 dólares gastados en una fragancia acuática así que si tu presupuesto es limitado y quieres oler mentoladamente acuático Nautica Aqua Rush es tu salvación número 4 y ya para cerrar este top 5 la última de este listado es de Asaro y es este flanker de Asaro Chrome de 1996 la original y es Asaro Chrome Limited Edition 2015 y como les dije esta de Asaro Chrome Limited Edition 2015 es un flanker de la original que salió en el año de 1996 sin embargo es más brillante y acuática haciendo un poquito de lado el DNA de la original pero a su vez también haciendo un poquito de lado la potencia y la duración que tiene la original definitivamente una fragancia exquisita para tiempos cálidos con una excelente apertura acuática cítrica dulce por la nota de grosella negra que se va asentando con un aroma más en la nota de té el hecho y algo ambarada hasta el final de los tiempos en tu piel eso sí, mucho mejor y más única que muchas otras fragancias acuáticas aromáticas en el mercado una versión que tal vez no encuentres ya tan fácilmente disponible pero que si la llegas a encontrar o toparte con ella por ahí es una muy buena opción acuática para incluir en tu colección entonces el número 5 y la última de este top del día de hoy es esta de Asaro Asaro Chrome Limited Edition 2015 así que este fue otro top 5 esta vez con 5 fragancias acuáticas de mi colección espero que hayan conocido algo nuevo que tal vez les sea interesante y alguna de ellas les agrade para incluirla en su colección y no se les olvide seguir sugiriendo temas en los comentarios para seguir haciendo más top 5 próximamente yo me voy y espero verlos por aquí pronto en otro video más aquí en su canal Menis Fremances pero recuerden que oler bien no es una opción es una necesidad así que háganlo siempre cuídense mucho, pórtense bien y goodbye